Saludos a todos y bienvenidos a un videito más de Chrono Cross, estamos justo donde nos quedamos la vez anterior y vamos a intentar entrar aquí, está cerrado por dentro, así que continuamos comenzando inmediatamente con una batalla innecesaria contra estas cosas de fuego, no se me ocurrió avanzar tantito antes porque luego qué tal si pasa algo muy sorprendente o impresionante, de estas maneras estos no nos bajan tanto como para preocuparnos. Y bueno, seguimos dentro de la mansión de los Ophirios, después de habernos enfrentado a uno de los cuatro maestres, Marcy, y haber conocido a Harleen, que en realidad su nombre es Harley en inglés, Harley, de Harlequin, aquí le pusieron Arle, yo creo que para que no le guiéramos la H. Y bueno, hemos fallado, esperemos que Sergio por acá se rife, y no, recibimos una lengüeteada. Saludos a todas las personas que nos ven, como a Braya Quevedo, Sir Girgamesh, Master Beto, y a todos los que por ahí dejan sus like al gato, el charlosaurio, nos curamos. Y vamos a intentar entrar a esta segunda puerta. Espero a que se cierre el ojo, cierre tu ojito, eso, pudimos entrar. Y aquí hay un algo, esto es lo que teníamos que robar, entonces... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pero vamos a robarlo de una vez, al fin que acabamos de salvar. ¡Hala, esto no será! No, no, no es la llama Gélida. Y no va nada más por aquí que merezca la pena manganar, supongo que habrá que preguntarle al general directamente. ¿Qué es lo que pretendéis? Os felicito por haber superado mis medidas de seguridad, pero si me permitéis una pregunta, ¿se podéis saber qué diablos sois? ¿Eres el generado Fidio, no? Claro que lo eres, no te hagas el tonto conmigo. Dime por qué me mandaste a tus tracarios a perseguir a mi colega Sergio. ¿Sergio, mis draconarios? Me temo, muchacha, que no tengo ni la más remota idea de qué me estás diciendo. Hombre misterioso general, creo que es a mí a quien buscan estas alimañas. El hombre misterioso, cara de gato. Le vas a poner Giro a este, decir Lynx Giro, si nos dejan poner el nombre. Hombre misterioso, veo que me habéis ahorrado la tarea de dar con vosotros. Es un detalle. ¡Lynx! ¡Ah, lo conoce! Muchacha, ¿acaso eres...? ¿Qué pasa, se te ha comido la lengua el gato? Esta vez te tengo pillado por el pescuezo, Lynx. He venido por dos cosas. A por la llama gelida y a por tu vida, asesino. ¡Ja! Entonces debes de ser kid. Miembro de la temible banda de ladrones conocida como Radical Dreamers. Tendríamos que jugar al otro para saber un poco más de ellos, pero... Eh, no, no es así. Los Radical Dreamers. ¿Insinúas que esta jovencita es? ¡Exacto! No te dejes engañar por su aspecto inocente. Es una verdadera fierecilla. ¡Ja! ¿Fierecilla yo? Te voy a dar yo a ti, fierecilla. Después de lo que hiciste. Lamento decepcionarte, pero la llama gelida no está aquí. Se halla oculta en el mar del Edén. Allá donde chocan entre sí el pasado y el futuro. Ah, ya veo. Bueno, eso aparte puede esperar a otro momento. Pero mientras tanto, es hora de que tú y yo ajustemos cuentas, Lynx. Prepárate para ir al cielo de los gatos. Bueno, pues vamos a arrojarnos la batalla contra el Lynx, que tiene una super guadañota. ¡Ja, ja, ja! El hombre gato Lynx. ¿Saben qué? Hubiera subido a ver qué hay arriba antes. Ahora como Lynx está muy rudo, y vamos a tener que irnos poniendo sangre en cada turno. Entonces, el elemento aquí es curarnos. Cura al mismo Sergio. Debería haber traído más curas. Atacamos. Ahora, Lynx es de elemento negro, entonces en realidad el que más daño le va a poder hacer es Serge. Y este casi no le va a bajar. Entonces, bueno. Bueno, al menos lo esquivamos. Vamos con él a hacer puros ataques normales para tener lleno la magia. Y ahora sí, vamos a usar un ataque normal con Sergio. Uno fuerte, uno mediano. Y vamos a usar el elemento meteoro, que es un elemento blanco y le va a bajar bastante a Lynx. 66, es bastante de daño. Y él va a ser un anti-blanco. O sea que, elementos blancos y ellos temporalmente. No vamos a poder usar elementos blancos con Serge. Vas a darle un tercero. Y voy a guardar los elementos para curar. Así que, uno más. Ahora, Gael no tiene en realidad elementos blancos que podamos utilizar. Y 12, 14. Bueno, aguantamos otros. Así que vamos a ver si de casualidad tienen elemento blanco. No, no. Onda de gravedad para lanzar al rival por los aires. Es que es elemento negro. Entonces, la mejor va a ser la bola de fuego. 28, bueno, es más de lo que habría bajado con Wolf. Ahora, sí, tenemos bloqueados los elementos blancos. Pero eso no quita que le podemos pegar con todo. Vamos, Kit. Uno, dos. Pues va a atacar. Este es el que baja bastante. Ataque reducido temporalmente. Y vamos a usar algún elemento. No tenemos elementos blancos. Siempre hay que asignar un elemento a cada uno. Vamos a lanzarle bola de fuego. Que le va a hacer más daño que uno normal. Atacamos. Vamos, Gael. Dale con todo. Son muy poco el daño. El bueno aquí es Sergio. Profano. Va a utilizar Profano. El ataque reducido temporalmente. Le damos este. Y vamos a ver si ya se nos desbloqueó. Vamos a usar nuestro tajo en carrera. Eso en teoría le tiene que bajar muchísimo. 58, aunque no lo mató. Es su turno de atacar anti-blanco. Nos va a volver a bloquear. Pero no sabe que ya no tenemos ataques blancos. Así que no nos importa. Y también la ventaja es que como el escenario no se ha puesto completamente negro. Él no tiene ventaja de ataque. Ya. Lo hemos derrotado. Me había preocupado más. Ahora me preocupa más no haber subido el segundo piso. ¿Qué nos han dado aquí? Nos han dado un nivel para tener más elementos. Más elementos es bueno. Así que bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora sí subió de nivel, Serge. Tenemos más poder mágico y puntos de vida. Resistencia a fuerza. Nos curamos con sanación. Sello de pendragón inferior. No sé para qué sea eso, pero se ve importante. Oh. Era una sombra. Ni siquiera era el lynx. Me cachís. No era más que una sombra. ¿Qué más? Como para pelearme con una fiera rabiosa. Ah, no. Una de mis sombras es más que suficiente para lidiar con alguien de tu calaña. Dime, Sergio. ¿Qué es lo que quieres de este mundo? ¿Quieres volver a la vida? ¿Borrar tu muerte de las páginas de la historia? ¿Qué te pasa, Serge? Ah, ese ruido molesto. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No sé ni siquiera. No sé ni siquiera. Escúchame. El fin del mundo de los humanos se acerca. Y cuando llegue ese momento, Serge, se producirá un choque terrible entre el mundo y tú. No es una teoría ni una profecía. Es historia. Madre, esto pinta mal. No tenéis escapatoria. Pero hay algo que quería preguntaros. Riedel. ¿Qué es lo que quieres de este mundo? Oye, papá. Sobre ese viaje que estaba planeando. Ay, madre. ¡Ja! No muevas ni un bigote si no quieres que me cargue a esta niña. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? Mi querida Riedel, ¿cómo te atreves? Cierra el pico, vejestorio. Todo vale cuando se trate de salvar el pellejo, ¿no? Tú estate tranquila y no hagas tonterías. Y no te haré daño. Solo necesito que nos acompañes hasta que estemos salvos. Está bien. Está bien, Sergio. Pues venga, pongamos tierra de por medio. Bueno, pues dice que sí. Salimos del cuarto. No seáis necios. ¿De verdad creéis que podéis escapar? Ay, no. Aquí está Crash. Gail, nos tienen atrapados. Canalla, quítale tus sucias manos de encima, Lady Ridley. Señor, sí, señor. Ahora mismo, señor. En tus sueños. ¿Tú crees que soy idiota o qué? Sergio, por aquí. Total, que no encontramos lo que venía a buscar ese sujeto. Estáis atrapados, abandijas. No tenéis escapatoria. Maldita sea. Os propongo un trato. Suelto a mi hija y os dejaré marchar. ¿Qué me decís? Ya, claro. Como si pudiéramos fiarnos de ti. ¿Estás dispuesta a precipitarte a una muerte segura? ¿Por qué estás dispuesto a morir? ¿Por qué estás dispuesto a morir? Llevo tiempo esperándote, Sergio. Un largo, largo tiempo esperándote. Ahora ven a mí. Crono Trigger. Ven a mí, Sergio. No, no. Espera, espera. ¿Caímos en el suelo? Ah, no. Yo dije que se salvó. Guardado automático. Ok, gracias por el guardado automático. Y me están dando la opción de guardar. Cosa que haré en un nuevo espacio. Por si cualquier cosa me arrepiento y quiero regresar. Pero bueno, no nos arrepentiremos. Estamos guardados en un nuevo espacio. Tenemos nuevos elementos. Voy a asignar automático. No debería asignar automáticamente. Este, rellenar huecos. Porque justamente, este, pues lo que ocurre en realidad es que, pues, bueno, ya tenemos reanimación. Resistir un aledo que haya sido incapacitado. Al menos tenemos algo bueno. Meteorito, meteorito y taco de carrera. En realidad debería yo asignarlos después. Pero me da mucha flojera. Así que, así los llevaremos. ¿No? Y, pues, a ver. Seguimos viendo qué ha pasado aquí. Por fin te has despertado. Si buscas a tus amigos, están fuera. Bueno, lo que debes hacer siempre después de estar en una casa nueva es esculcar todo. Nunca sabes qué tesoros puedes encontrar. No, no, no. Por ahí no se sale. Es por acá. Ay, gracias por dejarme andar viendo todo. Pararara. Oh. Eh, Serge, ¿por qué por fin te levantas, eh? Dale las gracias a Peke. Fue el quien nos salvó después de habernos caído por el precipicio. No es para tanto. Es solo parte de mi trabajo como barquero. Pero he de admitir que me llevé todo un susto cuando os vi caer desde el cielo. Tenía suerte de haber caído al mar y no contra las rocas. Pero mira que eres delicado. ¿Cómo te has podido desmayar al caer desde tan baja altura? Ahora aquí va a pasar algo interesante, eh. Mírame a mí. Un pequeño rasguño como este no va a hacer que me desmaye. Tiene que ver con la daga. Ha sido envenenada. Uf, madre mía. Esta chica está ardiendo. Hay una clínica en la aldea. Deberíamos llevarla allí. Vamos. Necesito que me ayudéis. Lo que pasa es que obviamente está envenenada. Aquí viene una de las decisiones más importantes del juego. Parece que la paciente ha sido envenenada con un veneno de hidra. Diría que le quedan como mucho dos días de vida. Si tuviéramos hiel de hidra, podríamos neutralizarlo. Doc, si encontramos ese hiel de hidra, ¿podrá salvar a la chica o qué? En teoría sí, pero es algo imposible. Las hidras se extinguieron en el nido. ¿Qué? ¿Que se extinguieron? ¿De qué va esto? Las hidras son criaturas muy poco comunes y valiosas. La sangre, los huesos, la carne, todo es valioso. Se considera una panacea para varias enfermedades. Por eso la caza de hidras acabó extinguiéndolas en el nido. Como resultado, toda una especie ha desaparecido. Y solo por la avaricia de unos pocos. ¿Y no hay modo de dar con esa hiel de hidra? Si navegáramos hasta el continente, habría alguna posibilidad, ¿verdad? Me temo que no. Las corrientes del nido son extremadamente peligrosas en esta época del año. No tendría ningún sentido intentar cruzar el mar a menos que fuera en una embarcación grande. Y aunque consiguieras llegar, las probabilidades de encontrar hiel de hidra son escasas. No tenemos mucho tiempo. Doctor. Hey, Doc, ¿a dónde vas? Que aún no hemos resuelto nada. Lo siento, necesito estar un rato a solas. Un rato a solas. Search. ¿Qué vamos a hacer? Kit morirá si la abandonamos. Bien, aquí me van a dar dos opciones. ¿Esto es una broma o qué? Espera aquí, iré por el doctor. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? 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 ¡Pum! Notense que sus pantalones son traslúcidos Ah, sexto mon ami ¿Por qué no la dejamos en paz? ¿Quién eres y qué es ese traje tan raro que llevas? Set, no tengo rienda que hablar con un niñato Está hablando a... no sé qué ser Me estás molestando, así que mantén esa boca cerrada No pienso permitir que entres aquí como si nada y te vas de rositas con todo lo que has dicho Has conseguido que me enfade, te voy a enseñar modales y no creas que me vas a dar pena por ser una chica No te atrevas, yo no sé, vas tan débil como para se convivir ante un niñato Me estás enfadando, me estás empezando a enfadar, te vas a enterar tú, allá voy Uy, se quito Maldita sea, ¿dónde se ha metido? Ja, 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 qué divertido Ja, Miguel la que... Mira que eres estúpido y me empiegnado tomándote el pelo Solo quería saber cómo estaba ella, pero me lo ha pasado tres bien Qué bien Hasta siempre se rebuen mon ami Que sueños conmigo todas las noches, güey O algo así Le va a cambiar aprendido francés para este episodio Va, in... Menuda pirata de que va No lo pillo Oye, Sergio, ¿todos tus amigos son así o qué? Ay, Sergio, Sergio ¿La apretó? Dice que vaya Venga, habla con ella Bien, aquí ha ido una cuestión importante Si queremos que Glenn esté en nuestro equipo Vamos a tener que... Este... A ver, esperen Voy a hacer una pequeña pausa aquí Bueno, pues Les decía Si queremos que Glenn y otros monitos unan a nuestro equipo No tengo que salvar a Kit Pero... Porque se salva sola Pero, pues, nosotros no vamos a hacer eso Nosotros vamos a salvarla Al fin que no queremos a Glenn No nos importa, Sergio Esto es para ti Es mi amuleto favorito Amuleto astral Recuerda lo que dijo el profeta, Sergio ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde se extravían los ángeles? Trata de acordarte, Sergio Ah, está herida Estoy un poco cansada Voy a descansar un ratito Pues nos ha dado un amuleto Que nos va a permitir viajar entre dimensiones Ya has oído lo que ha dicho el doctor No quedan hidras en este mundo Además No hay forma de llegar al continente Y el nido no es un sitio tan pequeño ¿Vas a aferrarte a la remota posibilidad De encontrar a ese bicho? Por salvar a una chica que apenas conoces ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? No lo sé No la salvamos Pero tenemos que salvarla Vas a salvarla Adiós, Glenn No me interesa Es el personaje de los personajes más fuertes del juego Pero no me importa Al final voy a usar siempre a Sergio A Kit Y probablemente a Arlequín Así que No me importa, Glenn Tenemos que salvarla Venga, va Te acompaño entonces Y aparte tiene 2-3 días de vida Por cierto ¿Tenemos la idea de donde empezar a mirar? ¿Qué me dices? No tengo idea Va, justo a lo que pensaba Ahora A ver por donde empezábamos Lo único que tenemos Es el amuleto de esta chica No me fastidies ¿Qué vamos a hacer? Si tuviéramos la menor idea Mmm, soy cara de tejón gigante Igual deberías ir a ver a la chamana Tal vez ella sepa decirte algo de ese amuleto Mmm, qué buena idea, la chamana ¿Chamana? Es la primera vez que oigo algo así El chamán es quien hereda el poder del dragón ancestral y gobierna la aldea Es como un alcalde o jefe, es posible que la chamana sepa algo, aunque no lo tengo muy claro Pero qué menos intentarlo Seguiremos con esto fuera, vamos a decirle lo que hacer en la barca Tuturupán, qué bonita música del Crosmocross Eh, una sombra de gato Oh, tú eres luna, vives con Mila, pero qué Oye, era una sombra de gato Esa Mila, ¿qué está tramando? Mmm, qué pasa, ah, es solo un gato Qué raro, bueno, sigamos adelante Tenemos que ponernos en marcha, cuanto antes Pero igual primero deberías equiparnos bien, ¿no? Y esperar aquí, avísame cuando estéis listos No tenemos mucho tiempo, así quedaos prisa Si necesitas ver a la chamana, bajad por aquí Tomad la escalera de la primera planta de la torre del mercader y luego ida a la izquierda Allí veréis lo que llamamos el santuario del dragón Comparado con Termina, nuestra aldea es pequeña, así que dudo que os perdáis Y bueno, pues vamos a dejar este episodio de Cronocross hasta aquí En el siguiente episodio exploraremos esta ciudadcita Pero mientras tanto, pues no olviden dejar un like si les gustan los gatitos, que diga los taquitos Y nos vemos en un próximo episodio de Cronocross Adiós, turupum Este, por cierto Este, voy a tener que grabar a partir de aquí Porque si no, ¿cómo salvo? Bueno Pues nos vemos en el próximo Crono Bueno, vamos a ver tantito, a ver si Encontramos A un aprendiz de raro Para mejorar nuestro equipo Forjar armas Hélice de cobre Pues me falta cobre Piel, cobre, cobre, me faltan un montón de cosas Así que bueno, no puedo hacer nada Vamos a buscar nada más Si hay un punto de salvado en algún lugar Quisiera encontrarlo No hay nada por aquí Hay un tipo cargando Un punto de salvado, por favor Debería haber uno en cada pueblo Uy, qué sujeto tan gracioso Es como una especie de mantis Los semimanos de esta aldea conviven bien con los humanos Pero muchos otros de nosotros no lo pueden ver ni ver Todos aquellos que fueron expulsados del continente Se reunieron para fundar la aldea de Gnis Esta es la isla grande que hay en el extremo sudeste de aquí Uy, qué feos están Aquí no hay nada La población ha disminuido durante estos últimos años Estoy buscando un punto de guardado Aquí venden ropa Supongo que aquí está la chamana Si tiene cara de caquis Ah, miren, ahí está el gato Ahora es blanco Y me has oído hablar de los seis dragones En este mundo hay supuestamente seis dragones ancestrales Los seis dragones Descienden de los cielos para acabar con el mal Y propagar la paz eterna en toda la tierra Es parte de nuestra antigua canción Que ha pasado de generación en generación El nido durante mucho tiempo Me pregunto qué aspecto tendrá Y luego tú quién eres Es el santuario del dragón Residente de nuestra jefa la chamana O sea, aquí hay que hablar con la chamana por aquí Se puede dar la vuelta Entonces, digo, hay pocas probabilidades De que el punto de guardado esté ahí con la chamana Así que sigo dando vueltas Con la esperanza de encontrarlo Al fin, aún tenemos un par de minutillos Aquí no hay más que gente que compra Ese gato tiene pinta de que tiene hasta cuadro para hablar, ¿no? Hay muchos gatos por aquí Vamos, triangulito de guardar Digo, técnicamente acabamos de guardar Pero qué tal si yo ya tenía que irme a comer O a cenar O algo Aquí está otra niña con su gato Hola, niña con gato Se ha hecho correr Este Y aquí es donde salíamos Bueno, a ver si podemos Uh, podemos subir por aquí Cosas para robar No hay nada que robar Nada que robar Robar, 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 ¿no? Salir por aquí Uh, hola, niño Ah, ¿sabes para qué son estos cables? Sí Si me das, no hace falta, ya lo sé Decirlo, solo No hace falta, ya lo sé ¿De verdad que lo sabes? Qué raro, bueno En este caso ¿Es que han venido a hablar porque te interesa hacerlo? Claro que sí Serán 10 monedas Paguemos 10, tenemos un montón Gracias Me voy a echar por la tirolesa Vale, listo Que tenga un buen vuelo Uh El otro, el Glenn puede volar El Gail puede volar Así que que vuelo Bueno, total que no encontramos un cristal de guardado Así que Pues habrá que dejarlo por aquí Bueno, entonces No olviden dejar un gran like Si les gustan los taquitos Ahora sí, la despedida de verdad Y nos vemos en un próximo video de Cronocross Adiós Música 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 Música